Aquí estamos ya en Morelos, ya casi ya nos vamos mañana para México y Manolito, cántale una canción a la gente que te sigue por ahí en YouTube y en el Face grábales un pedacito de una ropita por allá del rancho Morelita, labios rojos de cintura de la mitad No me importa que me maten porque eres de chaparita Morelita, labios rojos, bésame con tu amiguita Morelita, labios rojos de cintura de la mitad Morelita, labios rojos de cintura de la mitad Desde que me diste un beso te traigo dentro de mi alma Vámonos, viejita chula para otras tierras mexanas Qué hermosa mujer Es sueño angelical Morelita, labios rojos de cintura de la mitad Morelita, labios rojos de cintura de la mitad Labios rojos de cintura